¡Vamos! 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 Gracias. Vamos acá, Valencia. Listo. Ya quedamos acá. Yo soy. Ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Yo soy yo soy. Diablo, acá. Ahí está. Ahí está, queda ahí. Regresamos. Da la vuelta. Ahí está. Da la vuelta. Hay que ir tomando. Te tomamos. ¿Están, mira? Fica, fica. Mi cara. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está luego! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Solo! ¡Solo! ¡Varga! 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 ¡Ve acá, Henry! ¡Junior! ¡Ramírez! No hay nadie que migere. A limpiarme, todo el mundo está hablando de lo que sea. Yo voy a decir, Ramírez anda de central, pero es medio. Tengo que decir, relajo ahí. ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! ¡Habla, todos son delanteros! ¡Habla, todos son delanteros! ¡Habla, buebla, sol! ¡Habla, buebla, 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 buebla! ¡Habla, buebla, 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 bue ¡Gracias! 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 ¡Vas a esperar que nos metan bien! ¡Métan los defensas! ¡Llama a otro! ¡Llama a otro! ¡Dale, Gary! ¡Ahí está! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale! Pero a lo que entro Organiza bien quién va a jugar de cada lado Porque está en eso un relajo No, 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 no No, 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 no No te olvides de la mano ¡Mándela, mándela! ¡Garuda, primer palo, carajo! ¡Más tú! ¡Paramelo! ¡Paramelo! ¡Bien, bien! ¡Viva, viva, viva! ¡Va, va, va! Tranquilo, a tenerla, a tenerla ¡Te va, diablo! ¡Te va, te va! ¡Te va, te va! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Perro, perro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La lúpate, pero dañándolo! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Por acá! ¡Diablo! ¡Todo! ¡Pero Giovanni! ¡Está muy botado! ¡Atrás de esa piada! ¡Choy, choy! ¡Choy! 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 ¡Te va, Pedro! ¡Te va, Pedro! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos a movernos! ¡Bueno! ¡Buena, Dani! ¡Beta, Dani! ¡Verdad! Vamos ya, lo que estás bien, vamos que estás muy bien. Si te estás ya por ahí en sucio, nos damos vueltas rápidas y nos vamos por la derecha, por abajo. Mario, Mario. Ahí, mirá, pegado, mirá. Por ejemplo, pegado. Mírame la espalda a mí. No me pongo a nadie. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Sí, sí, sí! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva! Mario, 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 Mario. ¡Punto a la salamelo, Mario! Bueno, Mario, bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Lleva! ¡Ay, es que jugar allá! ¡Vale, está! ¡Ve, entra la función! ¡Ve, entra la función! ¡Mario, Mario! ¡Sí! ¡Vale, va, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, 20, 20! ¡Métele pe huevo, Iná! ¡Viva! ¡Búscalo a Chove! ¡Viva! 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 Diablo, diablo, métete ahí. Diablo, diablo, métete ahí. Diablo, 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 diablo. Diablo, 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 diablo. ¡Caramelo! 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 ¡Epa! ¡Mirá, mirá! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Ven este! ¡No sacan los actos, sacan los actos! ¡No sacan los actos! ¡Le va! ¡Le va! ¡Bien, bien! ¡Eh, fuerte, fuerte! ¡No perdamos el orden! ¡Ahí está, ahí está, pues! ¡Solo con controlito! ¡Dale, sale ahí, pues, papá! ¡Eh! ¡Ahí, tío! ¡Sí! ¡Ven, dado! ¡Bien, dado! ¡Ven, dado, dado! ¡Estar, Eso! ¡Bien, dado, dado! ¡Eh, miel, dado! ¡No, va, no, va, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, presiónalo! ¡Dale, ahí! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale! ¡Juega con Caramelo! ¡Juega con Caramelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Mario! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dentra! ¡Eh, Profe! ¡Eh, Profe! ¡Dale, Profe! ¡Vamos un poquito más de seriedad, pues, Profe! ¡Dale, Mario! ¡Profe! ¡Profe! ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás al bol! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, que falla! ¡Vale, que falla! Un poco más adelante ¡Bien! 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 ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Vamos, profe, rápido! ¡Vente, no lo marques ahí! ¡Vente, no lo marques ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba ganamos! ¡Pues no te dejes ganar, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Abre la pelota! ¡Abre la cancha! ¡Abre la cancha! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! ¡No tengo los chines con la pelota! ¡Vamos, vamos! ¡Más precisión en el pase! ¡Métele, métele! ¡Vamos, ganamos ahí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a pelear la pelota! ¡Arriba! ¡Tranquilo, para nomás! ¡Para! ¡Para! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Apóyate, apóyate! ¡Apóyate, sin ofrece! ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas por el centro! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Salimos, salimos otra vez! ¡Salimos otra vez! ¡Va! 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 ¡Métele por el centro, Natán! ¡Métele por el centro! ¡Ahí lo llevas por el centro, Natán! ¡Métele por el centro, Natán! ¡Métele por el centro! ¡Vamos, vamos a lanzarle a la olla! ¡Métele por el centro! 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 ¡Métele Gracias. ¡Arriba ganamos! Vamos a saltar, papá, vamos a saltar. Bien, 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 ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas. ¡Vamos, vamos los a la pelota! ¡Soy solo, soy solo! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Soy solo, soy solo! ¡Arriba, cambio! ¡Cambio! ¿Quién sale? ¡Yuno! ¡Yuno verde! ¡Cómelo! ¡Mamelo a la pelota! ¡Tú vas a huarín ire! ¡Dónde está él! ¡Vale, vale, para! ¡Dónde va a jugar, llen! ¡Está pillamos la toy! Venga, tirémonos para acá Vamos a aplazarlos acá, venga Vamos a hacer superioridad acá Vamos, vamos, vamos Sácalos de atrás Tiempo, profe, tiempo Tiempo Toma el tiempo, Henry Ahí no nos pueden salir Ojo, ojo atrás Pelota Balón, profe, balón Venga, profe, venga, venga Venga, ahí el 10 Ahí no puede salir Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Pégalo, pégalo Sácalo, sácalo ahí, sácalo ahí Sí, 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 sol, sol ¡Cócalo! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Cócalo! ¡Viva! ¡Cócalo! ¡Sola, solo, solo, solo! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Para eso! ¡Baja, baja! Anda, mierda,имо... ¡Molones! ¡Cargas, ver! ¡Rápido! ¡Vamos, hasta el fondo! ¡Métale, llueva, jornal! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, veintitrés! ¡Ahí lo llevan! ¡Ahí lo llevan! ¡Vete, vete! ¡Ahí lo llevan! ¡Vete, vete! 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 Vamos 21, mete la gana, mete la gana, 31 Bien, 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 vale, bien, muy bien, muy bien Sácalo, sácalo ahí, sácalo ahí Está hecho de eso, muy bien, regresado, bien Sácalo de la línea Sale, sale, sale Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, 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 sácalo Sácalo, sácalo, sácalo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!